Lo han dicho casi todos, ellos, pero yo tengo que decir algo públicamente que me apetece mucho decir. Este proyecto, este proyecto de dedicar un año a un artista ya mayor, reconocido, tal, es un proyecto colosal. No se le ha ocurrido a ningún político, a ningún agente de la cultura, todos los homenajes como estos, que están ya, el mío es el tercer homenaje, pero ha habido dos que me han precedido. Eso yo no lo he visto, tengo 85 años, he estado muy atento a la vida cultural del país y os juro por mis hijos que nunca he visto una iniciativa más brillante. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, o por la naturaleza, por los efectos de la naturaleza, el artista no ve lo que va a trascender su obra. Una de las grandes penas o problemas que tiene el artista en su etapa de vejez es que no sabe cómo va a entrar, si va a seguir estando en la sociedad que deja, en el mundo que abandona, o si no va a estar. Y eso nos preocupa mucho. Entonces yo, esta reflexión que os hago es muy personal. A lo mejor, ni Pedro Sobrado ni Gloria lo han sentido así, yo sí lo he sentido así. Entonces, yo, el día que vi, el día que montamos la exposición en Potes, cuando yo lo vi, ya ha terminado, yo estuve como apartado. Jesús se ha convertido en mi hijo, yo tengo tres hijos, pues en el cuarto hijo es Jesús. ¿Por qué? Porque me cuida como mis hijos, o sea, me tiene dominado, me cuida, me dice, tú no te muevas, tú siéntate, siéntate ya, ya vendrás. O sea, me trata, pues como de la familia, y yo digo, no, es que ya somos de la familia. Y cuando yo lo vi, ya, yo tenía unas dudas tremendas. Yo, si tengo un problema serio como artista, es que soy demasiado diverso, y me explico. A mí esto me lo han dicho mis hijos continuamente. Papá, tú es que lo quieres abarcar todo, el cine, la religión, la música, el ballet, la política, la convivencia. Y es verdad, es verdad, yo soy así. Desde niño, he sido un niño con que, cuando de niño me he preguntado a mí, ¿tú qué quieres ser? Y yo decía, a los diez años decía, yo quiero ser director de orquesta. Pero también quiero ser director de cine, y actor de cine, y pintor, y un tipo que haga cómics, que se venda en los kioscos. O sea, yo en el fondo, siempre he querido ser Dios. O sea, esa es mi gran tragedia. Además, eso me lo descubrió un periodista, no del diario Montañés, sino de la alerta, Jesús Delgado, que era vecino mío. Y me hizo una entrevista, pues yo creo que fue el año 89, después de hacer, en el museo, la exposición de Nijinsky y los Valles Rusos. Me hizo una entrevista y me dijo, bueno, va a estar bien la entrevista, pero el titular no te lo digo porque te va a asustar. Y el titular era, no sé si era un pintor o un artista que quiere ser Dios. Porque, evidentemente, los artistas queremos ser Dios. ¿Por qué? Porque los artistas tenemos una partícula de algo sobrenatural. Que es lo que nos hace pintores, músicos, poetas, dramaturgos, constructores. Ese algo sobrenatural ya tiene, hay una relación.